¡Suscríbete al canal! También tenía cositas por aquí en el correo, hace mucho que no entraba a Plantas Contra Zombies Garden Warfare 2 creo Y pues, a ver, dice, es la hora de la fiesta, después de comprar la mejora de fiesta de Plantas Contra Zombies Garden Warfare 2 Tendrás todo lo necesario para arrasar en la fiesta Ah, cierto, porque había comprado este pack de fiesta y pues nunca se los mostré Pues ya está, es hora de la fiesta, tenemos título para el video, o no lo sé Eh, quería probar si comprando este pack te daban a los personajes Porque no lo decía bien en el sitio, no te decía bien aquí pues a la hora de comprar Que te daban los personajes, pero por lo que estoy viendo, sí Te dan los personajes y yo sufriendo por tener a los personajes legendarios Que pues, mírenlos, aquí deben de estar, ¿no? A ver, vemos los regalos Tenemos sobre de arcoiris absurdo ¿Por qué? ¿Por qué es absurdo? A ver, sobre pirata de fiesta Pero este ya lo tengo, al pirata de fiesta ya lo tengo, ya hice video sobre él Ábreme, a ver, lo abro Ah, pues mira, si ya lo tienes te da cien mil monedas Que es poquito, ¿eh? Es poquito por si ya tienes un personaje de los que te pone aquí Sobre de personalización de fiesta, vamos a abrirlo ¿Qué es esta cosa? Tenemos un taco A ver, tenemos de todo ¿Qué es eso? Reintento de equipo Locura tiki de oro Está feísimo esto que me han dado Bueno, poco común Eh, unas barbas y todo esto Que no lo tenía Porque hay demasiados complementos Aquí en Plantas Contra Zombies Garden Warfare 2 Más aparte de sobre de gran consumidor Pues no está mal Doscientas mil monedas que nos vamos a gastar Y pues, listo Y más aparte las estrellas que creo que eran para algo No me acuerdo para qué son Y también tenemos el sobre de rosa de fiesta Esta sí no la tengo Y pues ya me ahorré estar jugando la zona del infinito Pues para conseguir a esta fiesta rosa Que más aparte ya tenía una pieza Creo que tenía la cabeza de esta rosa Y por eso me dieron cincuenta mil monedas Y una pieza que me hacía falta Bueno, pues ya está Tenemos a rosa de fiesta Y la vamos a utilizar en este video O no sé cómo les voy a decir este video Eh, no tengo ni idea Pero pues miren Ya tenemos a rosa de fiesta Y también tenemos estos de sobres arcoiris absurdos A ver, ¿qué me dan los sobres arcoiris? Ah, pues me dan cincuenta estrellas arcoiris Tengo cincuenta y cuatro de cincuenta A ver Está muy bien Creo que está bastante bien Y podemos ir a abrir más sobrecitos Y aquí con Rooks podemos comprar cosas A ver, Rooks, véndeme Véndeme de todo Eh, estación brillante blindada Montaña rusa espacial Aloha Gorro clavo Todo cuesta carísimo Rooks, ¿me quieres estafar? Creo que me quiere estafar Rooks Y aquí en la tienda Que de hecho estaba en la tienda No sé por qué me salí de la tienda Pues tenemos Cositas para comprar, ¿no? De estas de tiempo limitado Sobre infinito Este lo compré una vez Y vi que era basura, ¿no? ¿O cuál fue el que compré Que sí me sirvió? Creo que aquí fue donde compré Y me salió una pieza de fiesta, ¿no? No, creo que ya no tengo que abrir estos sobres Porque solamente me dan desgracias Sí, luego veremos qué sobres abro Y por ahorita vamos a ver a nuestra rosa de fiesta Que es lo que queremos Ya tengo casi todos los personajes del juego Creo Los cactus Tengo todos los cactus Los girasoles Tengo todos los girasoles Las plantorchas Pues igual La plantorcha esta Carnívoras Tengo todas las carnívoras Sí Lanzaguisantes Tengo todos los lanzaguisantes Pues tengo todo, ¿eh? De la mazorca Me hace falta la mazorca La mazorca Con maíz comando Palomitas Mafiosa Barbacoa Me falta una mazorca, ¿eh? De rosa Ya tenemos todas las rosas Tenemos todas las rosas Y de pomelo Me hace falta un pomelo ¿Cuál pomelo me hace falta? Pomelo de fiesta A ver, pues miren Aquí tenemos a rosa de fiesta Ahí está Rosa festiva La tenemos pues para Para Verla Y para quererla Ahí está nuestra rosa festiva Se ve bastante hippie, ¿eh? Pues vamos a elegirla, ¿no? Seleccionamos a nuestra rosa Y hoy Se viene videíto Jugando con ella A ver, habilidades Vamos a ponerle habilidades buenas No tengo habilidades para rosa No tengo ni una No me ha salido ninguna habilidad Buena para rosa Eso lo tenemos que corregir hoy Sí Eso lo tenemos que corregir, gente ¿Cómo, Makoto? A ver, ¿qué hace rosa? Ah, esta rosa es de las que sí me gustan Esta rosa es de las que dispara Cuando dejas apretado el botón Así sí Porque hay otras rosas Que tienes que estarle dando al botón Y no me gusta Bueno O también hay otros girasoles Que también tienes que estarle dando al botón Y no... ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Se le vio la cara de rosa, ¿no? Por dentro Cuando me acerqué por aquí Se vieron unos ojos bien feos A ver, bueno Vamos a abrir la de esta tienda Y al final creo que sí voy a abrir más cositas Porque abriendo esto Me salen, pues... Las habilidades, ¿no? Que quiero que me toquen habilidades, gente A ver si me toquen habilidades de las guapas Súper raro Incubadora de diamantes Pues eso es ilegal en Minecraft, ¿eh? Una incubadora de diamantes Pero aquí, aquí es común Súper raro Súper raro Tierra invaluable de plata Pues cada día siento que me estafan más en estos sobres, ¿eh? Pero bueno Mira, ahí está ¿Cómo tenemos esto? Súper raro Dictadura de perritos de oro Y super abeja de oro En la madre ¿Por qué hay tantos cosméticos tan feos En plantas contra zombies garden warfare 2? ¿Alguien me lo explica? A ver, especial Interquad mil de oro Creo que ya tenía uno de estos Pero de otro O sea, ahora me salió el interquad mil de oro Pues... No sé Y lo peor es que no tengo tantas monedas Pues para estarlas gastando aquí Miren, miren Tengo poquitas moneditas Y pues voy a abrir hasta que me quede sin monedas Y ya está A ver si me toca alguna habilidad De estas guapas Pero parece ser que no salen habilidades Díganme ¿En cuál sobre salen habilidades, gente? Porque yo siempre he abierto estos sobres En esperanza de que me toque, pues... Habilidades O personajes O algo bueno En cambio me toca, pues, puras cosas feas A ver No me voy a quejar Pero un poquito sí Porque no me ha tocado ni una habilidad Recién hecho de mejor joyas El de palomitas este Pero de... Ahora de joyas Y ahora... Me queda como para dos, eh Este se siente pesado Este se siente que... Que no trae nada Ahora otro Este Creo que me queda como para dos O sea, este y otro Y una habilidad Dame una habilidad No me da habilidades Jamás Por eso creo que vale más la pena Pues... Comprárselas a Rooks, ¿no? A final de cuentas Sí valdrá la pena Comprarle las habilidades a Rooks Creo que sí Bueno, pues ya está No tenemos ninguna habilidad para Rosa Pero aún así Vamos a jugar con nuestra Rosa de fiesta Y vamos a hacerlo Eh... Sí, aquí Enizar la bandera Me gusta levantar banderas A ver, ¿cómo se llama la habilidad de Rosa? Cardos de fiesta Cardos de... De ser un crack Miren, miren, miren Cómo revienta Rosa Toma Bueno, pues sí Ha reventado, eh A ver Es hora de la fiesta Bandera del poder inimaginable Actívate Tenemos que detener El Dr. Zombie tiene miedo, eh El Dr. Zombie nos tiene miedo Porque tenemos una Rosa poderosa Y ahora sí Que venga Lo que quiera Eh, vienen zombies Aquí están Estoy viendo A ver Miren, 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 miren Me puedo lanzar uno de estos Oh, men Para que se vuelvan lentos Los ralentizo Ah, ahora ya tengo la hora de la fiesta Tengo la hora de la fiesta Y se pone la música a tope Ojo Se mueve muy loca Se mueve súper loca Esta Rosa Y más aparte No puedo cargar la habilidad, ¿no? No, no puedo cargar la habilidad Pero es que si la pudiera cargar Ya estaría yo Más feliz que Que una codorniz A ver Tengo la habilidad de hora de la fiesta Ya no No, no, no Esta Rosa está mal Eh, porque no puedo cargar la habilidad, eh Hay otras Rosas que sí se carga su habilidad Se cayó el zombie El muy sonso A ver Me voy, me voy, me voy Tranquilos, tranquilos Me voy, me voy, me voy A ver Es hora de brillar Enic marcando ¡Tomen! ¡Ojo! También funciona así ¿Tú qué? ¿Por qué me muerdes? Me acaba de morder la cola ese zombie, eh Es un poquito asqueroso A ver Eh ¿Ese qué? Ese como que no quiere Ah, es mío Es mi amigo Vale, que vaya a atacar a los ¡Ah! ¡Los zombies! ¡Los zombies ya llegaron! ¡Los zombies ya están aquí! Acabo de subir de nivel ¡Ya tengo la hora de la fiesta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, gente! Eh, esta rosa me encanta, eh Creo que es la mejor rosa que he jugado A ver, siempre digo lo mismo con todos los personajes nuevos que tengo Pero creo que esta es la mejor rosa que he jugado hasta el momento Ya está Con esta rosa somos más felices que nadie Pero lo malo es que siempre se me activa la hora de la fiesta cuando paso de nivel O sea, cuando ya... ¡Uy! Ahí viene el capitán Mortacho Ese quiere a rosa, ¿no? A ver, es ida mía o los disparos van tele dirigidos hacia el enemigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Con disparar cerca! ¡Con disparar cerca! ¡Van tele dirigidos al enemigo! Más o menos cerca le di Le partí Le reventé Y ya está A ver, ahí está la caja Esperen, esperen Voy a hacer la caja La madre, me ponen aquí Siento y la madre A ver, me ponen la caja más lejana del universo ¿Qué es eso? Le van a robar la zona Me acaban de poner una caja... No, ya... Y más aparte no pude tener mi amigo Pues no, nada Me voy Aquí estoy Y ahora ya no estoy ¿Ahora qué? A ver, tú te vas a tu casa Sí, me acaban de... De trolear Bien troleado Tengo hora de brillar Otra vez Toma, bicho feo ¡Otro! Toma, bicho feo A ver, voy a caprificar a alguien Toma, caprificado Caprificame esta Toma, derrotado A ver, creo que tengo que caprificar a los que sean pues muy fuertes, ¿no? A ver, hemos conseguido unas cuantas monedas Y otra vez se me activó la hora de brillar Pues... Hora de brillar Hora de la fiesta Hasta el final A ver, tengo 77 de salud Y siento que está subiendo, ¿no? Miren, está subiendo la salud Siempre pasaba eso Nada más hoy por ser mi cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? No Pero siento que me están regalando cosas A ver No, en la madre A ver ¡Eh! ¡Eh! El bicho, el bicho, el bicho No, 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 no De repente se ponen rebeldes A ver, ya está Lo acabo de detener ahí Este también Este también Este no Lo pongo así Ahora sí Acabo de hacer ahí una cuadra kill Quintuple kill Y caja de refuerzo ¿Dónde está? Ahí Voy a por ti, crack Les acabo de reventar aquí bastante Ahí estamos Y espero que sea un girasol o algo Algo que me cure A ver, el este bicho tóxico El este bicho Hay más por acá Hay más, hay más, hay más Pómelo, pómelo Sálvame, cúbreme, cúbreme Pómelo Caprificamos ese güey Ahí está He caprificado un huevo Caprifique a todos Pues ya está Makoto, ¿querías más? Quiero más Siempre queremos más Toma Un poquito de poder ¿Quién me está pegando? Que no se pase de asqueroso, eh Ya está ¿Hemos ganado? No, todavía no Eh, tú estabas por mi espalda Tengo hora de brillar otra vez Uy, uy, uy Qué potente estoy, eh La rosa está muy god Esta rosa está de verdad muy fuerte Aunque se le acaban los disparos rapidito Pero me gusta, me gusta Que no tengo que ni siquiera que apuntar, eh Con pasar el mouse Con pasar el teclado Pues alrededor de los zombies Ya les estoy dando Es muy buena esta rosa Es como para mí Está hecha para mí Para los que no sabemos apuntar Simplemente con pasarlo así Ya les estoy disparando Aunque claro Gasto más disparos Que si si supiera apuntar Bueno Y más aparte me curo rapidito, eh Miren, me estoy curando Tal vez debería plantar aquí algo Un girasol Por ejemplo Ya está Tenemos toda la salud ¿Me está pegando el doctor zombie? El doctor zombie me pega Ya está Tenemos título El doctor zombie es machista Tenemos título para el video A ver, toma Lo acabo de destruir O todavía no Si quieren comer mi girasol No, 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 no No, 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 no Aquí no dejamos nada Aquí no dejamos a nadie vivo Digo Muere, 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 bicho A ver, recargando, recargando Me volvieron a poner acá la caja Hasta mi Hasta mi perdición, eh Porque no logro matarla A ver, ahí está Ya tenemos un amigo Tenemos un amigo en mí A ver, vamos a caprificar aquí A todos estos bichos Caprificados Ahí, este Este está rebelde, eh A ver, ahí le hice mucho daño Pero no es suficiente Aquí le estoy destrozando la vida Ya me quitaron mi girasol Creo que ya me han quitado mi girasol Me han quitado mi girasol, gente Pero lo bueno es que me salió una carnívora Justamente en la oleada de los ingenieros Me dan una carnívora No me jodan ¿En serio? O sea, me dan una carnívora En la oleada de los ingenieros Eso tiene que ser trampa Ah, me hace parte de este bicho Me está pegando como si fuera Un crack Toma De verdad que me está pegando Como si fuera el mejor del universo, eh A ver, necesitamos, pues, hacer algo Makoto caprifica más Tengo que caprificarlos más Me voy a huir Ya está Me quedo así Mientras esté en enigma arcano Creo que no me puede pegar, eh Toma, son Uy, qué bonito Y aparte recupero salud Y aparte puedo poner otra vez mi girasol Porque mi girasol no aguantó nada Está muy bien, eh Ya llevo 100 kills con rosa 100 kills, eh No sé cuánto es mi récord Pero ha de rondar más o menos por ahí En la madre Cómo me dispara Este Uy, 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 uy Este, 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 este es Veloz, eh A ver, caprificamos, por favor Dije caprificamos Ah, no caprifica a nadie O sí A ver, es momento Otro girasol Me voy a poner en mi modo enigma Y les destrozo la vida Ahora sí, eh Ahora sí, cracks Ahora sí A ver, aquí tengo 12 problemas Sí, hay pocas soluciones No, no, no Ya, lo he logrado, lo he logrado Ni siquiera voy a ir por el amigo, eh Creo que no, no, no No me conviene Ya me destruyeron el girasol En la madre Estos tipos destruyen girasoles Como si fueran nada, eh Caprificense todos ustedes Vamos a ver No, los estos son mi counter, eh Los estos bichos son mi counter completamente Miren cómo me avientan Como si fuera yo Cualquier rosa No, no No se coman mi girasol Aquí defiendo el girasol Como si fuera Como si fuera lo más preciado que tenemos Y lo es Como si fuera nuestra novia Ya me han matado a mi girasol Pues no la defendimos mucho, eh A ver ¿Por qué hay tantos de estos zombies all stars Que vienen, pues, chetadísimos, eh? No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera No, no, no Me gana la bandera Con un solo bicho, eh En la madre Con un solo bicho me iba a ganar la bandera A ver, ya estoy defendiendo Estoy defendiendo, gente Tranquilo, estoy nervioso Pero esto se está poniendo feo, eh Eso se está poniendo muy feo De hecho, no sé Qué tanto podría aguantar aquí Contra tantos zombies all stars Aquí se han pasado, eh Se han pasado tres pueblos O cuatro Se han pasado mucho Se han pasado mucho Se han pasado mucho Se han pasado mucho A ver, aquí estoy aguantando Como todo un campeón, eh Y me han sacado otra vez de ahí No, 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 no Eh, ¿a dónde, tonto? No, no, ¿a dónde? Otro A ver, ¿este otro? Es que esto está bien, también feo Increíble Cómo he derrotado a los zombies all stars En la última línea de defensa Buah Ha sido de lo mejor que he hecho hoy Gente Y ya no tengo girasoles, por cierto, eh Voy a poner, pues, un boncho Y ya que estoy En la madre Creo que me van a matar mi girasol En tres segundos Ahora vienen los otros soldaditos Los soldaditos me tocan la moral, eh A ver, mira A ver, soldadito Reparto el La colita A ver, la acabo Bueno, Yumi me está haciendo maldades, eh A ver No, no, no El girasol no se toca El girasol está de adorno El girasol no se toca, gente Me han matado el girasol Me han matado el girasol Son de dos bocados ¿Pero qué? ¿Lo estoy jugando en hardcore? ¿Qué pasa? ¿De repente está hardcore o qué? A ver, tomen Conviértanse en algo No lo convertí Ese es anti Anticabras Aparte me ponen la caja de refuerzo Hasta China No, no, no Muy feo, eh Muy feo Muy feo, gente Aparte que Bueno, pues, mira Estoy Estoy sobreviviendo Pues, por azares del destino A ver, no La verdad estoy sobreviviendo Porque somos unos campeones, eh Somos más campeones Que nadie A ver, a ver Que vengan Que se acerquen los zombies Estos asquerosos A ver, por favor Mátalo No me puedo ir muriendo Con este bicho Me cargué otro Que está más fuerte Y este Este también Necesitamos Hora de brillar Necesitamos la hora esta De ser unos cracks Ahí tienes Lo caprifico Ahí está Tenemos la hora de brillar Me recupero un poquito de salud La hora de la fiesta ¿Por qué digo hora de brillar? Creo que de otro personaje Era hora de brillar, ¿no? Y por eso se me quedó grabado Que todos los personajes de fiesta Pues es hora de De la fiesta Es hora de brillar En la madre Ahí está, ahí está Ahí estamos, ahí estamos Eh, caprifica Caprifica esta Sonsa Ahí está Está muerta Y eso era todo Lo que necesitábamos Este también es pesadísimo Eran unos soldados En la madre Los soldaditos Soldaditos y soldaditas Había, eh Y pues Eh, le hemos ganado A todo eso y más A todo eso y más Ya llevo 168 Llegaré a las 200 kills Con rosa Eso lo averiguaremos En nuestro próximo video A ver, desde allá Me están disparando Los hijos de su mamá Ya tengo la hora esta Ahora sí Ahora sí, cracks Ahora sí, vengan Vení Vení, guachos Toma Caprificaos Caprifiquense Caprifiquenme esta Toma Otra vez lo vuelvo a decir Creo que lo he vuelto a decir Oh Hermoso Este bicho no me va a ganar Ese bicho no me va a ganar Este tal vez sí No, porque llega con mi Bonchoy Y me ayuda A ver, esperense ¿Dónde está la caja de refuerzo? No veo la caja Ahí está la caja A ver, tengo que simplemente aguantar Aguanto los golpes Y Y saco un amigo Hay un amigo Hay un amigo Tenemos un amigo Me voy, me voy Me voy con el Bonchoy Ahí está Bueno, bueno, bueno Tenemos un amigo Bonchoy No, no, no Me están girando Me están destrozando Tomen Todos cabras Todos ahí También quédense ahí Ahí, caprificados 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 Bien, ahí maté a un huevo Ahí matamos a todos los Los zombies que veía Todos los que he visto Los he destruido Tengo un cactus De hecho de estos místicos Tengo un Bonchoy místico Tengo de todo Eh, me estoy viniendo arriba Pero muchísimo Creo que ahora sí Tenemos las oportunidades altas De ganar Y de perder También Pero más de ganar Porque nosotros no Nos echamos para atrás Tal vez un poquito Vámonos para atrás Ahí está A ver, toma esto Toma esto Y caprificados Creo que no caprifica a nadie Y tengo otra vez La hora de De la fiesta Increíble Los super cerebros Parecía que me iban a hacer Mucho más daño Porque pues son Cuerpo a cuerpo Pues mira Cuerpo a cuerpo Y más aparte Resistió mi cactus Mi Bonchoy Creo que ya no El Bonchoy ya no resistió Pero Aguantó como todo un crack Y ya no voy a plantar más Eh, ya con esto Eh, eh Ya llegué A las 200 kills Eh En la madre 200 kills con rosa Eso ya tiene que ser Como un logro Ahora siguen los zombiditos No, los niños son el futuro Los niños de verdad Estos son el futuro Vienen con máquinas Pues super avanzadas A destruirnos Porque vienen del futuro Eh A ver, voy a tratar De congelarlos Y de caprificarlos A ese no lo puedo caprificar No se puede caprificar A un niño que viene En su máquina Al parecer Caja de refuerzo entregada Pues mira Me vendría muy bien Un refuercito Y un niño Que no sea tan rebelde Los niños Estos son super rebeldes Eh, en la madre Ya me cargué otro A ver Estos niños Son muy fuertes A ver ¿Y dónde hay los niños débiles? Magot ¿Quieres niños débiles? No quiero ganar Uy, uy, uy Me acabo de disparar A este bicho Por fin Ya me cargué otro niño Eh, ya está Increíble Ahora dragones Ahora dragones Los dragoncitos También vienen a darme Pues Pues por todos lados No, 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 no Huye, Rosa Huye Huye Caprifica Haz algo Haz algo Haz algo Rosa Creo que no puedo Contra los robots No puedo Contra los robots Pero lo estoy intentando Eh, no me No me echo pa' atrás De verdad Me estoy echando pa' atrás Pero No, no, no No pasa nada No pasa nada Aquí ganamos Aquí ganamos Ganamos con fe Con Con F de foca F en el chant No 4% le cae a salud Y no me dejan reaparecer rápido Reparecer ahora Voy, voy, voy Esperen, esperen Que llego, 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 llego Llego Voy, voy, voy Voy a por ellos Voy a por ellos Adiós niño Voy a por ellos Bueno, ellos vienen a por mí De hecho Que salvajes Increíble Los niños Todos estos niños Venían a por mí Y luego el niño Este legendario Pues mira El niño De fiesta Ahí está Niño de fiesta Ya no voy a plantar Nada más Si gano Gano Si pierdo Pierdo A ver Este niño de fiesta Está roto No, lo siguiente A ver El niño este de fiesta El niño dragón El niño El niño tryhard A ver Niño tryhard No Ay Cómo me agarró En todo el aire Bien, bien, bien Agarrado Muérete ya Por favor Muérete ya Que te estoy matando Que te estoy destrozando Con toda la vida Con todo lo que tengo Ya por favor Ya murió Ya murió Pero me llegaron Como 80 más Ya, ahora sí he perdido Porque estaban ahí En el sitio Están ahí Y no van a dejar de aparecer Ya no Se acabó Se acabó Fin de la partida Pero casi acabo También con los niños Y eso que los niños De verdad Eran el futuro Venían como con 80 robots Me atacaron 80 robots A mi pobrecita rosa Es muy difícil Esa oleada Pero lo hemos hecho Como todos unos cracks ¿Y esto qué es? Bueno El caso Es que también quería Venir a ver aquí Esto Pero creo que no me importa Porque aquí creo que Era para conseguir A la plantorcha ¿No? No, no quiero No quiero ni saber de eso ¿Y aquí? ¿Qué es? Dar estrellas No le voy a dar Ni madres Agarrar llave ¿Cómo que agarrar llave? ¡Alto ladrón! Esa llave brillante Es mía Dicen que abre una puerta De la cueva Nomo Que está debajo De las alcantarillas Aunque estoy dispuesto A hacer un trato No tendrás Alguna estrella dorada Y brillante para mí Tengo de todo Pero no te voy a dar Nada Bicho asqueroso Bueno Pues Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Rosa de fiesta Pues dejen muchos likes Comenten Compartan ¿Esto qué es? Esto sí se ve goloso ¿Eh? Para la próxima Abro estos cofres ¿Sí, Makoto? Sí Voy a abrir estos cofres Chetados Y pues Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Chao!